El efecto Mandela de Avatar, la escena prohibida La película de Avatar rompió todos los récords, pero tenía una escena que generó mucha polémica. Esta era cuando Jake y Nate se conectaban. Se vinculaban emocionalmente con el árbol de las almas y consumaban todo cuando conectaban los tentáculos de sus trenzas. Esto para los Navi tenía un gran significado, porque los ponía en paz y comunión con su mundo. Con todos los seres que habitaban ahí y sobre todo con esa persona que tanto amaban. Sin embargo, algo que llamó bastante la atención es que cuando Avatar regresó a los cines. Esto para que la gente pudiera verla antes del estreno de la segunda película, ya que recordemos que la primera fue estrenada en 2009. Es decir, más de 10 años de la segunda cinta, esta escena ha sido prohibida. Ahora bien, algunos comentan que no tanto es una prohibición tal cual, sino que no aparecía cuando se presentó la película en los cines por primera vez. Y que más bien es parte de la versión extendida, la cual salió un año después en 2010. Y es que hay que dejar un punto claro. La película de Avatar se ha estrenado una y otra y otra vez. Sí, le han sacado mucho jugo. Es así que según varios medios, la gente sufrió algo similar al efecto Mandela. Y es que la recordaba. Incluso pensaba que la había visto en el cine. Pero no, realmente sí la habían visto. Pero no en el estreno oficial, sino en el formato físico. Es decir, en la renta y también en el streaming. ¿Qué es el efecto Mandela? Bueno, es algo que la ciencia ha intentado explicar, pero que genera muchas dudas. Y es que, por ejemplo, mucha gente recuerda que Pikachu de Pokémon tiene una punta negra en la cola. Pero no es así. O que el hombre del famoso juego de Monopoly tiene un monóculo en su ojo. Es decir, un lente. Pero eso tampoco es verdad. La gente recuerda cosas de manera colectiva que están seguras que son ciertas. Pero esto es falso. El nombre efecto Mandela fue creado por la investigadora paranormal Fiona Bromay. Esto para escribir algo extraño sobre un recuerdo falso en el cual la gente pensaba que el expresidente sudafricano Nelson Mandela, quien vivió de 1918 al 2013, había fallecido en prisión en la década de los 80. Y es que ya descubrió que muchas personas tenían este recuerdo. Es así que el efecto Mandela son realmente recuerdos falsos que tenemos. Pero no solo uno, sino muchas personas. Ahora bien, según expertos, el efecto Mandela, aunque tiene que ver con teorías de conspiración que no son reales, habla también de cómo nuestra mente nos engaña. ¿Cómo podemos recordar algo que realmente no ocurrió? Y también, ¿cómo alguien nos puede convencer de algo que no pasó? Alguien nos puede asegurar que algo sí ocurrió. Y nosotros a reflexionar, decir, bueno, tal vez sí. Y después, creer que sí pasó, aunque nunca fue así. Es así que el efecto Mandela, en cuestión científica, habla de cómo nuestra memoria falla. Y también, de cómo alguien nos puede implantar recuerdos falsos. Solo simplemente asegurándonos que son reales. Y nosotros dándole la oportunidad de creerlo. Y después, tomándolo como cierto. Es así, nuestra mente es tan poderosa, pero también tan fácil de malear y de manipular. Para prueba de ello, lo que acaba de pasar con Avatar, la primera película. Y es que el efecto Mandela de esta película tiene parte de verdad, pero también parte de mentira. Y es que muchos decían que una cierta parte de la cinta había sido prohibida, porque en su reestreno no aparecía. Y sí la habían visto en el cine. Pero no, nunca la habían visto en el cine, porque ahí no se había presentado. La habían visto, ya sea en Blu-ray, ya sea a través del internet. Y es que eso solo venía en la versión extendida. Y es que en Blu-ray, y a través del internet, en la versión extendida, sí aparece la escena. La cual realmente es muy pequeña y no tiene ni siquiera tanta importancia. Ahora bien, ¿qué dicen los conspiranoicos acerca del efecto Mandela? Bueno, ellos hablan tal vez de multiversos. O que vivimos en una simulación. En la cuestión del multiverso, que tal vez recordamos algo que ocurrió en otro universo. Esto por las conexiones que hay entre los universos. Y en cuestión de una simulación, que tal vez, en cierto momento, el recuerdo que tuvimos era real. Pero hubo un reinicio. Y a partir de ahí, los hechos históricos cambiaron. Y esa sería la razón por la cual miles de personas recordaban de una manera, cuando no había ocurrido así. Incluso para muchos, es escena donde ellos hacen esa conexión. En Avatar. Están seguros que la vieron en el cine. Y hasta ahí yo te pregunto. ¿Tú también la recuerdas en el cine? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Quiero conocerla. ¡Alto! Antes de irme, te espero en mi canal de misterio y terror, llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. No es apto para personas sensibles. Aún así, si te atreves, te espero. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.